Hola, don Urbano, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, vengo a cortarme el pelo. Ay, don Urbano, ¿sabe qué? Que abrimos a las nueve. ¿A las nueve? ¿Qué hora es? Pues faltan como diez minutos. Oh, ya deberían de estar listas, hombre, me espero afuera, hombre. Bueno, no, pásale, pásale. Sí, hombre, es lo mismo, hombre, por favor. Sí, sí, pásale, como quiera, falta poquito. Gracias. Al que madruga, Dios le ayuda. Siéntese, siéntese. Sí. ¿Cómo le ha ido, don Urbano? Bien, gracias, gracias, aquí, ¿verdad? Sí, aquí, por favor. Muy bien, sí está cómodo, don Urbano. Está más alto, ¿no? No, ahí está bien, para poderle alcanzar bien el corte. ¿Segura? Sí, porque si no me va a quedar muy arriba. Estamos más alto que la última vez. ¿Quiere que lo baje? No, está bien, hombre. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto? Es la capa, don Urbano, para que no se vaya a llenar de cabello. Está muy larga, ¿no? Está grande. No, es la de siempre, nomás que... No tiene negras. Es que están sucias, don Urbano. Pero funciona igual. Está bien. ¿Y qué le vamos a hacer? Aquí, mire, me va a cortar aquí en el... ¡A ver, le ayúdelo! Aquí en la... Sí. A ver. Espérame, espérame. Ahí está. Aquí, de este lado, ¿eh? Ok. De este lado me corta poquito, nada más. Ok. Un recorte, una rebaja. ¿Un centímetro, nada más? No, no, no. No sé, no sé. Usted dígame. Mira, esta es suya, don Urbano. Sí, esta es... Bueno, con un centímetro. ¿Va a querer que meta máquina en la parte de abajo? No, no, máquina. ¿Pura tijera? No, puta, así poquito. Ok. Me cortan de más, hombre. Bueno. Se ve mal, se ve mal. Ok. Cuídame el cabello, por favor. Y además ya no se mueva, don Urbano. Sí, estoy bien. Porque si no lo voy a lastimar. Ay, espérame, no, espérame, no, espérame, no, dígito. Porque si no, así no... ¡Ay, ay, ay! Ay, perdón, perdón. Está fría el agua, hombre. Está fría el agua. ¿Quieres que la caliente? Sí, no, está bien, hombre. Avísen, hombre. Está fría, hombre. Ya, nomás otro poquito. No, no, ya no, hombre. Bueno, sí, está bien. Así es, sin el agua, hombre. Muy bien. Ya nomás no se mueva, don Urbano. Por favor, hombre. ¿Y cómo le ha ido? Bien, me ha ido bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué dice la familia? Están bien todos, gracias. Oiga, ¿y su esposa ya no ha venido? Pues no sé, ¿por qué no ha venido? Está bien. Bueno, luego le mando mensaje porque... Ya le toca el retoque. Es que van a ser ustedes, hombre. Pues no sé yo. Oiga, ¿y sus nietos? No, también, hombre, mis nietos. Ah, bueno, qué bueno. Ay, perdón. Es que lo voy a lastimar, hombre. Con cuidado, hombre. Bueno, pues ya no se mueva. ¡Ay, don Urbano! ¿Qué? No sabe el chisme que le tengo. ¿Se acuerda de doña Mari? Su vecina. La chaparra. Sí, la morenita que lleva como dos casas de usted. No sabe lo que me enteré. ¿Qué le pasó, qué le pasó? No, hombre, el marido que le pone los cuernos, don Urbano. No, 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 se armó. No, a mí no me tomó. ¿A poco no supo, no? A mí no me interesa eso, hombre. Ay, pero si toda la colonia supo. No, me interesa, hombre. Vienen a cortarme el pelo nada más, hombre. Oiga, don Urbano, ¿y de aquí arriba qué? No, de aquí arriba nada. El fleco no me lo toca. No, es que poquito nada más. No, 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 así está bien. Bueno. Así está bien ya. Bueno. De aquí de los lados nada más. Bueno. Es que luego no va a fluir bien el corte, don Urbano. Sí, nada más de los lados, por favor, hombre. Ok, ok, ok. No, don Urbano, ya no se mueva. No, pues es que... Ay, ya le corté mal, don Urbano. ¿Dónde me cortó mal, señorita? Aquí, aquí, pero mira, ahorita lo tampoco se apure. No, no, a ver, a ver, hombre. No, no se apure, no se apure. Esto ahorca. Me está ahorcando esto aquí. A ver, o sea, lo quítame. Quítame esto. Quítame. Ya, ya, calma. Por favor, hombre, nomás quiero cortarme el pelo y usted está cacaraqueando y guaguareando, hombre. Ay, don Urbano, ¿cuánto es? Cien pesos, don Urbano. Cien pesos, don Urbano. Tengo los cien pesos, ahí están. ¿Eh? Tengo los cien pesos. Sí, gracias, gracias. Un corte, hombre. Que lo vaya bien, hombre. Cállense cuando estén trabajando, hombre. Viene uno a cortarse el cabello, hombre. Por favor, ching.